La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días En nombre del Señor, Señor, salva mi vida Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor El Señor es bendito y justo Nuestro Dios es compasivo El Señor guarda los ensinios Estando yo sin fuerzas me salvó Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor